Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Ay, de verdad, qué agradable es estar, bueno, se dice, ¿no?, trabajando. Qué agradable es estar, pues, con vosotras, con vosotros. Y dicen que eso es trabajar. No lo llamaría trabajar. Yo lo llamaría, pues, bueno, estar feliz, hacer lo que te gusta, estar con las personas que quieres, de verdad. Yo tengo mucha suerte y lo agradezco cada día, de verdad. O sea, no, nunca, tú imagínate que tienes un trabajo en el que estás rodeada de tan buenas personas como sois vosotras y vosotros. Yo, como digo, evidentemente hay que querer a tu trabajo, pero cuando amas tu trabajo, cuando amas lo que haces, no lo consideras un trabajo, sino que vives por él, de verdad. Es impresionante y os digo, siempre, cuando tengáis un trabajo, amarlo, de verdad. Aunque sea a veces duro o lo que sea, pero intentar amar vuestro trabajo. Si, por ejemplo, yo qué sé, estáis haciendo una cosa que nos gusta, pues, no digo, a ver, no digo que la dejéis de inmediato, ¿no?, pero intentar ver la vida de otra forma, ¿no? Por ejemplo, cuando estéis en un sitio que pongan una música que nos gusta, dejaros llevar, dejaros llevar y decir, venga, voy a intentar que me guste, ¿no? Venga, venga, vamos, venga. Vas poco a poco, aunque tú creas que es algo, no, no, no me gusta, por ejemplo, la verdura, no me gusta el pescado, no me gusta tal, pruébalo, no pasa nada, dale un mordisquito, y tú ponte, recréate, y di, pues mira, está muy buena esta comida. Hombre, a ver, no digo que sea la comida, pues, por ejemplo, yo qué sé, es que os voy a decir, pues algo que esté literalmente asqueroso, porque es que he ido, de verdad, no quiero tampoco decir, porque no soy, no me gusta tampoco quejarme, no soy de los que se quejan cuando van a un restaurante, pero muchas veces, cuando es un restaurante de una cadena grande, digo, pero por favor, esto, una vez, me pasó, me trajeron un, bueno, un stick, que se dice en español solomillo, me trajeron un stick, no voy a decir la cadena que es, pero no es una cadena americana, de sticks, ¿vale? No sé, no voy a decir el nobel, pero bueno, me trajeron un, era como un menú semanal, que ya, bueno, el precio era un poquito más económico, y digo, tráeme un stick, tráemelo, un solomillo, me lo traen, y empiezo a comer, y tal, y digo, pero, pero esto, pero, o sea, mastico, y digo, era como, como chicle, ¿no? Y digo, pero, pero por favor, ven aquí un momento, y le digo al camarero, mira, yo no me gusta quejarme, pero, ¿esto es solomillo? Esto, por favor, esto, esto, no es solomillo, esto, esto, de verdad, la gente que se lo come, se lo come porque tiene vergüenza de deciros que, que esto es, perdón, pero que esto es una mierda, pero, ay, no me gusta hablar mal, pero, que es, que de verdad, que es una, una caquita, no, no sirváis esto, y a veces, es bueno decir estas cosas porque, me viene el manager y me dice, pues mira, tienes razón, perdona porque, es que realmente esto es una, o sea, me lo dijo así, es que realmente esto es una mierda, empezó a comer y dijo, esto es una mierda, menos mal, que hay alguien que lo dice, pero es que todo el mundo estaba, y yo veía a la gente, y digo, pero, pero la gente que lo, que come esto, ¿qué pasa? Que no se dan cuenta que es una mierda, o sea, es increíble, la gente se calla, la gente, y estaba hablando, oh, sí, bueno, pues, estaban así todo el rato, y yo digo, pero esto, esto, por favor, y entonces, se dio cuenta el gerente en ese momento, y dijo, pues mira, gracias a ti, nos hemos dado cuenta que esto hay que quitarlo de aquí, por eso a veces, pues lo dices con confianza, con amistad, oye, mira, no es por nada, pero te digo que esto, de verdad, por favor, quítalo de aquí ya, porque es que da pena, pues eso es lo que hay que hacer, siempre intentar aprender en la vida para que las cosas malas que tenemos aquí, podamos aprender y podamos modificarlas, y yo no sé por qué os estoy contando esto, me parece que eso cuento precisamente por lo que le pasaba a Shakira, o no, no sé, porque es que a veces yo cuento cosas por contar, y se me va el tiempo, y me decís, Raulito, dime ya la noticia, Raulito, tal, eres un pesado, perdona, sí, hoy me he pasado, hoy he hablado más de la cuenta, venga, va, perdonarme, venga, vamos allá, y a veces veo comentarios que me dicen, no, 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 Raulito, siga hablando, entonces ya, sigo hablando, me callo, no sé qué hacer, bueno, pues un poco de todo, como realmente quiero salir, como termino saliendo, mirad aquí, no olviden que mañana tenemos una cita, exacto, bueno, dentro de unas horas, copa vacía, aquí estaría, pero igualmente, esta es clarachía, porque claro, hay muchas, hay muchas clarachías, o sea, al final no se sabe cuál es la clarachía real, ¿no?, es como un clon, o sea, tiene la cara cada vez diferente, o sea, con las operaciones que se ha hecho, el cirujano hablaba, ¿no?, y decía, mira Shakira, qué belleza, y qué fortaleza, ¿eh?, sobre todo, menuda madre más bonita, ahí la tenemos, no hay mujer sin heridas, ni hombres que no mientan, decía, a ver, llorando más de la cuenta, bueno, esto se refería a Shakira, ¿eh?, pero esto era el nombre que tenía puesto esta chica, me encanta esta imagen, encontrarás quien te lleve así en sus brazos, y puedes llenar esa copa vacía, exacto, sobre todo, a ver, el tema de copa vacía también habla mucho, claro, de la copa vacía, y en acróstico es el tema de que se nos rompió un plato, pero no toda la vajilla, es decir, es el hecho de ver las cosas llenas, ¿no?, por eso, mira, pues ha servido de algo lo que os he comentado al principio, sino ver las cosas de una perspectiva en la que se ve la copa medio llena, y no vacía, ¿no?, copa vacía, vamos a llenarla un poquito para poder seguir, ¿no?, seguir adelante en la vida que tenemos, que, como digo, a veces es dura, pero hay que hacerlo así, mirar aquí Shakira, jugando a básquet con sus hijos, y es que, no sé, a Gerard Piqué no lo hemos visto así con los niños, ¿eh?, qué pena, a mí me da un poco de lástima también ver que estos niños, al fin y al cabo, esto no es el único momento en el que se han quedado solos, también, según me decían en Barcelona, muchas veces Gerard Piqué se iba con su amante y dejaba a la familia solos. Es que es brutal, de verdad, yo cada vez que pienso eso me quedo totalmente loco, totalmente muerto, perdona. Disfruto de la sección de rock de mi repertorio, vamos a ver. Next question, what is your favorite song to perform live? This is a tough question because it depends on, you know, the audience that I'm performing for and there are a lot of variables, but I enjoy the rock section of my repertoire, you know, whenever I can just, whenever I don't have to, you know, worry about the wardrobe or just be me and be super free, songs like Si te vas or Inevitable, I'm a great fan of bands... Mirar ahí, ¿no? Desenfrenada, como dice. Nirvana, or The Cure... I used to be a huge Metallica fan when I was 15, 16 years old. Nirvana, también le gustaba el rock, duro, ¿eh? I remember that I was graduating from high school back then and I used to sing Nothing Else Matters all day long. I am still a very huge Metallica fan, though. But I thought it would be kind of surprising to include him... O sea, que le gusta el metal, ¿eh? Le gusta el metal, le gusta Nirvana. Nirvana, increíble, ¿eh? De verdad. Un referente. Y eso es lo que explicaba ella, que también ha hecho, pues, que su vida y sus repertorios vuelvan a... Como digo, pero qué guapa que es, de verdad, ¿eh? Qué maravilla de mujer. Increíble. Y dicen, y dicen, que bueno, que le gusta mucho, ¿eh? No, esto quítamelo. Esto quítamelo. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Quítame a este esperpento de hombre. A todos los club de fans de Shakira acaben con semejantes mamarrachos machistas. Miguel Ángel Nicolás, ¿eh? Por cierto. Me habéis dicho muchos que este hombre es... Que odia a Shakira, ¿no? Este es un español, según tengo entendido, del programa de Ana Rosa. Pero es que el programa de Ana Rosa Quintana, que aquí hemos hablado muchas veces de ese tema, pero tienen ese rencor, ¿no? Es como... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente, mira, por ejemplo, hoy una de vosotras, o vosotros me habéis comentado en un comentario que me ha encantado, decía, es que Susana Griso, porque hay cosas... Yo no conozco, sobre todo, a los periodistas españoles, ¿no? A los de Miami, Estados Unidos, pues sí, pero allí me cuesta un poco, pero los voy conociendo sobre todo por el odio que le tienen a Shakira. Y entonces, cuando se hablaba del hecho, ¿no? De que Susana Griso, esta periodista, se ve que es catalana también, y se ve que le puso los cuernos a su marido. Entonces digo, bueno, pues entonces no me extraña que diga, no, es que es normal abandonar una familia, es que es una cosa del día a día, brutal, o sea, brutal, increíble, increíble. Pues este más de lo mismo, no sé, tiene pinta, pues no pasa nada, ¿eh? Que le gusten los hombres, pero este hombre parece más de... De Gerard Piqué, ¿no? ¡Ah, por eso, claro! Por eso lo defiende, porque tal vez le gusta a Gerard Piqué. Se cree que defendiéndole, tal vez... Míralo, se pone... Es que... No, 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 aquí no se ve la imagen, pero sale este tío, que no merece respeto a ninguno, poniéndose los cuernos por detrás, así. Como diciendo, cuernos, cuernos de Shakira, así. Mientras aparece... Bueno, aquí se ve un poquito. Mientras aparecen los niños con su madre cantando acróstico. Brutal. Pero eso ya no es... Querer defender a una persona. Eso ya es maldad, ¿eh? Eso es un rango superior. O sea, eso es... Eso es algo que a mí hasta me da miedo. O sea, de verdad. O sea, gente así me da miedo. Si esto lo hace una persona, me da miedo, de verdad. O sea, por eso digo que esta gente... Me habéis comentado en comentarios, pero habla de este hombre... Este no es famoso, no es conocido. Tal vez es lo que quiere, que se hable de él. Pero yo no sé ni quién es. Solo sé que es mala persona. Solo sé que eres malo. Miguel Ángel, Nicolás, quien quiera que seas, solo sé que eres malo. Del programa de Ana Rosa no me extraña. Mamarrachos machistas, dicen por aquí. Diciendo que Shakira solo se queja. So tonto. Las entrevistas están para leerlas. Y si una mujer se sinceró fue ella. Estos son los que dicen, ¿no? Si lo pasas mal siendo mujer, no te quejes. No te quejes. Y solo les falta la frase. Y sigue limpiando. Y sigue cocinando para mí. Tráeme la cerveza. Voy a ver el fútbol. Es esto, es este. Es este. Literalmente. Si es que parece, además. Mira, tiene cara de troglodita. Tiene cara de naddental. Es verdad. De verdad. Tiene rasgos de naddental. Brutal. Brutal. Increíble. Shakira con una fan en Costa Rica. Qué guapa, ¿no? Qué belleza. Mira, aquí está. Bueno, las dos, ¿eh? Las dos. Pero todas las seguidoras de Shakira, como siempre. Un besazo. Ay, Dios mío. Es que se nos va el tiempo. Shakira dejando el hotel intercontinental en Costa Rica. Aquí está Vía. Son imágenes nuevas, ¿eh? También que se van viendo. Es que se me va el tiempo viendo a Shakira. Se me va. Lo siento. Pero yo no puedo parar. De verdad. No puedo parar. Ahí teníamos los titulares también, ¿eh? Por cierto, copa vacía. Queda muy poquito. Así que a esperar, a esperar. Son horitas, horitas, ¿eh? Así es la última canción de Shakira con Manuel Turizo. Letras y pullas a piqué. Decían, hombre, claro que hay. Normal. Es parte de su vida, al fin y al cabo, ¿no? Lo que le han hecho. Así que, bueno. Vamos a estar esperando, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas y amigos. Os quiero. Os amo. Os deseo. Adiós.